En el kilómetro 141 de la Ruta 23, Chupiltepeque y Jutiapa, fueron sorprendidos cinco pandilleros de la Mara 18 de El Salvador, José Saúl Soriano Navarro, de 24 años, alias Hoster, Ronald Alexander Caballero Aguilar, de 28, alias Cuerpo o Baby, Gerson Eliázar Valencia Ventura, de 39, alias Blackie, Gerardo Antonio Hernández Martínez, de 21, alias El Coche, y Sara Abigail Lemus Mengíbar, de 18, alias La Niña, los que eran transportados por dos guatemaltecos hacia la zona 18 capitalina. Según el detalle que brindó Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la Policía Nacional Civil, se capturó a dos guatemaltecos, Ariel Alexander Samayoa González, de 39 años, y Odilia López Díaz, de 49, ambos señalados de coyotaje. La Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, reporta la ubicación de cinco salvadoreños integrantes de la Mara 18 en el departamento de Jutiapa, específicamente en el sector de Yupiltepeque. La Policía Nacional Civil ya los ha expulsado en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración. Cabe mencionar que dos guatemaltecos acompañaban a estos cinco salvadoreños. Los dos guatemaltecos los trasladaban a bordo de un vehículo y han sido puestos a disposición del juzgado del departamento de Jutiapa por ser los presuntos responsables del tráfico ilegal de personas en este país, específicamente por haberles descubierto transportando a estas personas dentro de este vehículo que pretendían llegar aparentemente hacia el sector de la zona 18 en la ciudad capital. Fue muy importante el trabajo de investigación de los policías para evitar esto y también la coordinación entre PNC El Salvador y PNC de Guatemala para expulsar a los salvadoreños que tienen deudas pendientes con la justicia salvadoreña y que tendrán que solventar su situación legal en aquel país. Desde marzo son más de 70 pandilleros salvadoreños los que han sido capturados en nuestro país procedentes de El Salvador. Luego que en el vecino país se declarara estado de excepción, una guerra en contra de estos grupos delincuenciales. Algunos enfrentan procesos en Guatemala ya que fueron capturados cometiendo algún delito en flagrancia y otros han sido expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.